Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado el comentar pregunta dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no lo habéis visto para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Siko con un total de 396 me gustas aunque más que preguntas son preguntas, de hecho ha estado a punto de excederse porque son respuestas cortas que si no probablemente no lo hubiese acabado escogiendo. Bonchan puede convertirse en Brook aunque él no tenga piel y si es que pudiera sería Brook con piel o con huesos. ¿Te gustaría que el almirante Green Bull sea mujer? Si lo es sería sorpresa y genial. ¿Crees que uno de los misterios de Raftel y también con el Gorosei saque existe la fuente de la juventud? ¿Razón por la que ninguno del Gorosei envejece? ¿Y crees que Titz quiera eso? Lo digo porque en películas siempre hacen que Barba Negra esté en busca de la fuente. Desconozco si históricamente fue así. ¿Quiénes crees que estarán en cada bando en la guerra final? Contando cambios de bando y traiciones. ¿Y crees que Titz esté en esa guerra por conveniencia, por los poneglyphs de Luffy y por Robin? Lo digo también debido a que la Marina o gobierno mundial cada vez pareciera que tienen menos exponentes poderosos y Luffy cada vez más. Saludos otra vez. Pues saludos, Siko. Respecto a Mister 2, yo no creo que haya problema alguno en cuanto a poder convertirse en el Brook esquelético. Ya que al fin y al cabo no es solo capaz de copiar, digamos, humanos normales. Porque también fue capaz de copiar un camello. Eso significa que puede copiar la apariencia física de cualquier ser. Así que imagino que con Brook pasaría lo mismo. Que podría convertir su cabeza en la calavera de Brook y su cuerpo en el esqueleto de Brook. En cuanto a Green Bull, pensando una respuesta para esta pregunta. Me he dado cuenta de algo bastante obvio. Y es que en teoría es imposible que sea una mujer debido a su mote. Ya que su mote es toro verde. Y los toros siempre, siempre son machos. Ya que el femenino de toro es vaca. Por lo que a no ser que sea un error de Oda. Es imposible que Green Bull Ryokugyu sea una mujer. En cuanto a la fuente de la juventud, no creo que vaya a existir. Ya que tenemos la kumanomi de Boney. Y también tenemos la operación de la juventud eterna de Lo. No creo que sea necesario que un objeto de ese estilo exista. Y respecto a las últimas preguntas de la guerra final. Eso ya lo he respondido en varios vídeos anteriores. Por lo que no me volveré a repetir. Incluso estoy pensando en al centrar un vídeo en este tema. Ya que puede dar mucho de que hablar las traiciones. Y todo lo que vaya a ocurrir en esta tan esperada guerra final de One Piece. Para que todavía faltan muchos años. Para que la veamos. Misael Pérez pregunta. ¿Cómo peleará Inuarazi al 100% de sus capacidades si no tiene la pierna? ¿Piensas que Franky o Lo les implantarán una pierna? ¿Y cuál será el arma secreta de los Minx que no usaron contra Jack? Saludos desde la Ciudad de México. Siga así. Saludos desde España, Misael. Y yo no creo que Nekomamushi ni Inuarazi vayan a volver a pelear al 100% de sus capacidades. Ya que dudo mucho que les vuelvan a implantar las extremidades que han perdido. Primero porque tanto Franky como Lo estuvieron en Zou y no se las implantaron. Y segundo porque la perdieron por un sacrificio que decidieron hacer. Si la recuperasen, ese sacrificio perdería toda la gracia. Sería como que de repente Shanks volviese a recuperar su brazo. El sacrificio que hizo por Luffy perdería mucho la gracia. No es lo mismo que perder el brazo en una batalla como lo hicieron Lo, Kidd o Yosu. Que los tres los acabaron recuperando. Ahí sí que entiendo que puedan recuperar sus extremidades. Pero siendo un sacrificio a mí al menos me parecería que quedaría muy feo el que las acabasen recuperando. Y en cuanto al arma secreta de los Minx. Yo imagino que acabarán sacando como su poder más bestia digamos. Es decir que apartarán un poco la parte humano que tienen. Y sacarán su modo bestia para ser más agresivos y más fuertes o algo de ese estilo. Más o menos como la forma híbrida de las Zou. Y creo que incluso puede tener relación con las lunas. Ya que al fin y al cabo normalmente cuando un animal se vuelve más agresivo. Muchos animales suelen hacerlo cuando está la luna llena. José Ignacio Álvarez Quiroga dice así. Hola Gold Nakama me gustan mucho tus vídeos. Sigue así. Hola José Ignacio me alegro que te gusten mis vídeos. Y ahora pregunta. ¿Tú crees que Luffy y sus Nakamas los que están en esta saga serían suficiente para vencer a Big Mom? Porque no creo que el Germa se una a ellos. Un saludo. Un saludo José Ignacio. Y yo creo que no. Que Big Mom no acabará cayendo en este arco. O no al menos a manos de Luffy. Creo que a manos de los mismos como de Capone. Tampoco. Me cuesta mucho creer que la Yonko a las alturas que estamos ya de Whole Cake. Vaya a acabar perdiendo. Creo que más bien quien perderá será Capone. Begge por las palabras que le dijo Pecoms. Que subestimar a Big Mom será su perdición. Y precisamente por ir en contra ella. Creo que será el quien perderá. En cambio creo que tanto Luffy como los Binsmog de alguna manera conseguirán salvarse. Solo YoBV pregunta. ¿Cómo crees que escapó el Supernova el monje de la isla de Big Mom para poder terminar en las islas de las nubes? ¿O acaso fue otro Supernova? También. ¿Cómo escapó Bonnie la Supernova de la marina cuando Titz la entregó? ¿O acaso no la capturaron? ¿Y por qué esta se encontró con Titz? Saludos Nakama. Saludos solo YoBV. Y yo creo que Urohuge consiguió escapar del Bosque Seductor y por tanto de Whole Cake y de todo Totland volando. No sé cómo concretamente si por alguna habilidad especial suya. Por alguna habilidad de algún Nakama suyo. Por su barco. O no tengo ni idea de por qué puede llegar a ser. Pero creo que escapó volando. Ya que al fin y al cabo del Bosque Seductor no puedes salir andando. Y tampoco creo que pudiese ser capaz de salir de Totland sin que todos los que estaban vigilando la entrada lo viesen. Así que lo más lógico al menos para mí es que escapase volando. Y por eso mismo se encontraba en una de las islas del cielo. En cuanto a Bonnie yo imagino que no está como muy capturada dentro de la marina. Es decir cuando Akaino apareció enfrente de ella no parecía tratarla como al resto de los piratas. No la trataba mal. Yo creo que está capturada pero que a la vez está libre dentro de Marielloa o de la marina. De algún cuartel general o de lo que sea donde la guarden. Pero creo que ella puede escaparse fácilmente de ellos si se lo propone. ¿Y por qué se encontró con Teach? Pues porque como ya vimos tanto en el manga con el anime o en el anime es porque busca venganza de él. Kevin Morales pregunta. ¿Crees que la tarta que se presentará en la fiesta del Tela coma Luffy para recobrar fuerzas? Lo digo porque Luffy ya está muy agotado. Y solo con comida se puede reponer y necesita una gran cantidad. Que Luffy se coma la tarta precisamente para recobrar fuerzas lo veo un poco difícil. Ya que al fin y al cabo se encuentra en un lugar rodeado de comida. Que vaya precisamente a comer la tarta para recuperar fuerzas me parecería un poco absurdo. Teniendo en cuenta las grandes cantidades de comida que tiene alrededor suyo. Pero de lo que estoy seguro como ya dije en una review de hace muchísimos capítulos. Esa tarta va a acabar muy mal. Big Mom no se la come ni de coña. Alguien se la va a comer como por ejemplo Luffy por gusto. Alguien la va a pisar. Alguien la va a destrotar. O le va a pasar cualquier cosa excepto que la propia Big Mom la coma. Y como Big Mom va a ver que esa tarta no acaba dentro de su boca y de su estomago. Se va a pillar tal cabreo como el que vimos al principio de Hull Kick. Y se va a poner a destruir todo lo que pille por delante incluidos sus hijos. LoHeart pregunta. ¿Crees que la predicción de que Luffy destruye Isla Yojin sea falsa? ¿Crees que Ryokuyu puede aparecer por primera vez en la rebelie? ¿Lo podría llegar a volverse enemigo de los Muigwara después de Wano? Saludos desde Venezuela. Me gustan mucho tus videos. Espero que sigas así. Saludos desde España. LoHeart. Y me alegro que te gusten tanto mis videos. Yo creo que sí. Que la predicción de que Luffy va a destruir la Isla Yojin se va a dar. Pero no de la manera en la que muchos nos esperamos. No creo que vaya a empezar a pegar puñetazos por todos los edificios. Yo soy partidario de la teoría general de One Piece. Que explica bastante bien como cree que será destruida la Isla Yojin. Respecto a Ryokuyu. Como ya dije en una de mis últimas teorías. Sí que creo que va a aparecer en el rebelie. Y en cuanto a Loh. Depende de lo que entiendas como la palabra enemigo. Es decir. Creo que más que enemigo. Una palabra más adecuada en este caso sería rival. Ya que no creo que se volverá una persona mala contra Luffy. Sino que se volverá su rival para encontrar a One Piece. Y muy probablemente pelean. Pero no creo que vaya a haber malos rollos entre ellos. Atari 1 pregunta. ¿Crees que en Raftel está alguna tribu de personas aisladas? ¿O en su defecto alguien que les diga la historia? ¿O será que esté totalmente deshabitada? Y la verdad es que para esta pregunta no tengo una respuesta clara. Ya que no hay ningún argumento que me haga decidir más hacia una respuesta que hacia otra. Porque primero me parecería muy soso que en Raftel no viva nadie. Es decir. Que haya los poneglyphs, los tesoros y poco más. Que no haya ni una sola persona que viva allí. Porque digamos que leer una historia y empatizar tanto como para comenzar una guerra contra el gobierno mundial. Me parecería muy extraño si no fuese porque hay un humano entre medias. Que digamos le transmita más sentimientos a los muy Wara. Pero en cambio también me parece muy muy raro que haya alguien viviendo allí. Y que no salga nunca de allí. O que no se quede con los tesoros. O cualquiera de estas cosas. Es una pregunta muy muy buena. Y que da mucho de lo que hablar. Omar Teiseira dice así. ¿Cuándo pondrás una de mis preguntas? Pues has tenido la suficientemente suerte como para salir hoy. Y ahora pregunta. ¿Crees que en el tiempo que Luffy y los demás estaban en Whole Cake. Zoro y los demás se hayan enfrentado ya a algún samurái o alguien de la banda de Kaido. Algún samurái enemigo o alguien de la banda de Kaido lo dudo mucho. Ya que una de las cosas que dijeron para ir a Kaido. Es que encontrasen un lugar donde pasar desapercibido. Porque no van a empezar la pelea contra Kaido. Hasta que Luffy y los demás lleguen. Sería una auténtica locura. Quizás algún samurái bueno para que por ejemplo. Zoro demuestre que es muy buen espadachín. Que está incluso por encima de todos los samuráis que se encuentran en Wano. Y que es merecedor de la espada de Ryuma. Quizás sí. God Soge King dice así. Saludos Gold. Saludos Dios. Y ahora pregunta. ¿Cuántos años crees que tenga Luffy y sus nakamas. Tengan al final de este grandioso manga? Al final concretamente. No tengo ni idea de qué edad pueden llegar a tener. Ya que al fin y al cabo. Eso puede depender completamente de Oda. Puede decir que acabe con la edad que tienen actualmente los Muigwara. O en el último capítulo. Te puede mostrar los hechos. Que están ocurriendo 20 años después. De lo ocurrido al final de One Piece. 20 años 15-30. O lo que les dé la gana. Pero de lo que estoy seguro. Es que Luffy se va a convertir en el rey de los piratas. Con la edad que tiene actualmente. Y que va a hacer frente al gobierno mundial. Y va a tener la gran guerra final. Con la edad que tiene actualmente. Porque no veo mucho sentido. Que vayamos a volver a ver otro time skip de varios años. Ya estamos en territorio de un Yonko. Dentro de nada volvemos a estar en territorio de otro Yonko. Y además de Kaido. Del personaje más fuerte del mundo de One Piece. Donde se supone que Luffy lo derrotará. Dentro de dos años más o menos. Por lo que ya se supone que tendrá nivel suficiente. Para convertirse en el rey de los piratas. Y para ganar en la guerra final. Así que creo que Luffy llegará al final de One Piece. Con la edad actual. Pero que quizás en la última hoja. A Oda le dé por mostrar. Como está el mundo de One Piece. 20 años después de lo que está ocurriendo ahora mismo. Amenaza Invisible pregunta. Hola Gold. Hola Amenaza Invisible. ¿Crees que Luffy actualmente tenga ya el poder para vencer a un almirante? Me gustan mucho tus vídeos y un saludo desde Marruecos. Pues un saludo desde España. Y me alegro que te gusten tanto mis vídeos. Y yo creo que sí. Ya que los almirantes normales. Sin contar al almirante de flota. Creo que están al mismo nivel. O quizás ligeramente superior. O ligeramente inferior. A los comandantes de un Yonko. Al menos es lo que vimos en la guerra de Marineford. Que Shirohige podía fácilmente con cualquiera de los almirantes normales. Y quienes les daban lucha a los almirantes normales. Eran sobre todo los comandantes principales del Yonko, Shirohige. Como lo eran Marco y Yosu. Shirohige como ya he dicho antes se lo pasaba por encima. Así que teniendo en cuenta que Luffy ha derrotado ya a un comandante dulce. Es decir a un comandante de Big Moon. Sí que creo que está por encima de fuerza. En cuanto a los almirantes normales de la marina. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo. Que le deis un buen me gusta. Que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Que siempre siempre soléis valorar muy muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general. Como mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier una vez importante de One Piece. Y de cuando salen los spoilers en los capítulos del manga. Tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.